Disparamos Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Battlefield 2042 Bueno, quiero aparecer aquí, vamos a ver qué tal se nos da Somos ruslos Vehículo lleno, vehículo lleno, pero si estoy yo solicitando Desplegar, o no me lo dan, o no me lo dan, yo que sé Ah, este lo jugué ya, creo Bueno, más que tal se nos da, a ver si Pues podemos, vamos a escribir un reporte de asesinatos Jeje, yo soy un poquito malo, ah, yo lo sé Así que no tienes que decir, no lo voy a escribir, no, me entiendo, me entiendo Yo voy por aquí ¿Alguien lleva algún vehículo o algo? Una bicicleta, un patinete, alguna cosa A ver qué tenemos aquí, una granada, de qué Bueno, ahí podía ir yo, digo egoísta Aquí hay un coche ¿No? ¿Dónde está el coche? No permitáis que las fuerzas estadounidenses continúen todos los sectores Llévame Hombre, verdad Más ramachos, chavámonos, más ramachos Bueno, eh, tengo un portátil Un Ryzen 7 Con tarjeta gráfica, Radeon RX Nuestras tropas están asaltando Bravo 1 Ups, pero yo voy a Alpha Oye, no hay una lanchita o algo Yo me imagino que nos están pagando muy bien, eh Porque... Todo lo que tenemos que correr ¿Dónde está? Ah, este tiene perro Si el perro dispara para allá Otro perro, esos perros sí que me gustan, eh Nos faltan pocos sectores Controlamos la mayoría Ah, vamos a ir caminando por allí Hemos perdido Charlie 1 Ya no tenemos el control No me dices Buah Uy, desde allá Madre de dios No vengáis a ayudarme No, no, no Vamos a ver si podemos sacar el perrito Oye, que manera de iniciar, eh Está fea Aquí hay un... Cochecillo Vamos a desplegar Vamos a desplegar ahí Han atacado uno de nuestros objetivos Vámonos Vámonos Allá Han matado a uno, eh Cerca de mí No, vamos a dar el tanque, eh El sector alfa ya está asegurado Tenemos el control de casi todos los sectores Vámonos ¡Bua! Eh, pues es desgraciado Ah Por aquí está el hijo de fruta ese Eh, a ver qué vehículo hay Mmm Quiero un levantillo o algo Vamos a empezar aquí Vamos a empezar En Bravo 2 Bravo 2 Es como Bravo 1, pero 2 ¿Cuál? Bravo 2, joder Resumidme la situación Estamos expulsados En Bravo 2 Tenemos un soldado jodido No sé dónde está Porque hay uno solo Yo creo que si yo me voy Él aumenta Vale, somos dos contra uno Vale, este está aquí ¿Dónde? ¿Dónde está? Uno contra dos Uno contra uno Ya nada, ya lo perdimos Me he mirado el desgraciado Yo no lo vi Yo he mirado para abajo Bueno, vamos a Bravo 2 Cuidarse dónde está Vamos, Bravo 2 Nuestras drogas han perdido un objetivo ¡Que nada va! ¡Retivo, acuérdate! ¡Retivo, acuérdate! ¡Retivo, acuérdate! ¡Wow! Me volvió a matar Ah, no, me mató el otro Bueno, pero lo he intentado ¿Eh? ¿He olvidado dónde estaba? a ver, vi donde estaba y fui contra el, oye no hay manera de subirme a un coche que ya está ocupado, no, a menos que sea de tu compañero, puede ser, yo no lo sé, a ver, vamos a ayudar aquí a mi compi, uuuh, va, ya ya ya, nos mataron, bueno yo tengo 0 muertos en mi conciencia, este está a punto de caramelo, vamos a aparecer ahí, bravo 1 uuuh, ay los matamos juntos, los hemos matado, bueno, ya tengo mi primer muerte, primer muerte, importante, importante, a ver, déjame subirme, nada, vamos aquí, mierda, estamos sufriendo muchas bajas, voy, me voy, me voy, te he herido, wow, de atrás, que herosos, esta gente porque me odia, porque quiere matarme siempre, tenemos solo unos, fatal, 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 si el mejor, pero para el bando contrario, vamos arriba, vamos arriba, vamos a tirarnos aquí, como que ignorarlo, ¿a dónde están? no estoy de francotirador, pero, ¿dónde disparan? tenemos todo el sector del trabajo control, bien, bueno, voy a tirarme y el paracaídas a ver cómo se abre, uuuh, qué bueno, vamos, no permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores, no, esos americanos asquerosos, míralos, como me vieron, bó, uah, uah, ah tan que desqueroso no me ayudéis bueno yo poco a poco yo quiero hacer asalto todavía hasta que le agarre un poco el truco se supone que tu apareces lejos del enemigo han atacado uno de nuestros objetivos yo quería tirar la granada y fue tarde fue muy tarde la granada no sé si le puede afectar en él vamos a volver, voy a volver voy a volver vamos a ver le disparamos esto no sé lo que es será de humo avanzamos para atacar eco uno han reducido nuestras fuerzas a la mitad el agua ha batido voy con silencio y sigilo a ver es un tanque es un tanque que está ahí ha explotado han abatido a un soldado ya ya he escuchado es que lo vi que está allí vamos empezamos el asalto en eco uno hemos tomado el sector Bravo y eco uno vamos eco uno vamos eco uno Sí, sí Es que no sé dónde están No, no lo he matado Bueno, pero seguiré disparando Bueno, creo que ha ayudado un poco Están ahí arriba, grosos Están ahí arriba ¿Ya me voy yo? Yo creo que no Guau Bien, lo mataron Lo mataron Que llevo solo uno Esto es vergonzoso A ver qué vehículos tenemos Ahora sí Vamos a ver Primera vez que voy a conducir acá Vamos a ver Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y aquí vamos Y aquí vamos Vamos ahora a mover Es difícil, ¿no? No Me autosuicidé Y quiere decir que me he suicidado yo mismo Vaya por Dios Qué malo soy con el avión No, es que me lo imaginé Quizás con el mando es mejor Conducir el avión Eso no lo sé Vamos a Bravo Que allí hay una Bravo 1 Está cerca Uy, un enemigo está disparando Con un tanque ¿Ves? Por si acaso Está disparando el tanque ¿Dónde se metió? Míralo Vamos No le puedo hacer nada Es un tanque Otro tanque Ayuda disponible No le digna nada si la necesitas Vamos a ver si Podemos salir de aquí Tráemelo Ahí Solicito el envío de un Raider amigo Hay enemigos atacando Bravo 2 Ven aquí Uah Ayy No vengáis No morí ahogada Que el cadáver El cadáver El cadáver se puede morir Que lo sepáis Pero ahogado en este caso Mmmmm Vamos a estar aquí De nuevo Vuelvan pocos sectores Controlamos la mayoría Mi perro al final Hemos perdido un objetivo Uy, mira el tanque Controlan el sector Bravo Por completo Los enemigos han asegurado un objetivo Que eroso Que eroso Que eroso Pero uno solo hoy Es un vergonzoso Esta partida Pero lo bueno es que pude conducir El avión Para mi es importante Esto es una matazón Entonces es un Es un no parar Detrás, tras, tras Pum, pa Me gustaría Me gustaría más el tanque El tanque es una pasada Voy para arriba Voy para arriba Y voy por aquí Voy para arriba Y voy por aquí Vamos Vamos Paquete listo Solicitaros Necesitas ayuda Moa ¿Quién fue? Ok 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 Ya te veo Pajarito Ok Ese estaba En este de aquí Aquí estaba A ver Pero arriba Pero arriba A ver Si me veo yo para arriba No Oye, pero una nota es Que tuvieses un Darón o algo Uy, mírame ese Mírame este Bueno, tiramos granada Tiramos granada Todos los sectores Nuestros aliados están asegurando Charlie 1 Vamos Haremos piña No somos de piña Es que esto es desgraciado No sé por qué quieren ganar Buah, me he caído Buah Que dispararon ahí Ah, granada fue yo Una granada con la que morí Oye, solo uno Esto es verdad triste, eh Joita triste Está triste la cosa Ey Esto sí que se pone bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Que ahora sí Acá se me rectiza Mmm Acá se me rectiza No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores Mírame este tanque Vamos a darle Vamos a darle otra vez Toma Toma Y otro Ahora Y otro Toma Desgraciado Y si hay que darle A otro se le da Vamos Puta mierda No sé si eso Eh, sí Maté a dos Me vieron los disparos Bueno, mi tanque no está en muy buena situación Vamos Vamos Hay más que crecer Vamos Hay que ir a Bravo, ¿no? Nuestras tropas han capturado al sector Charlie ¿Dónde están con Charlie? Ey Que bueno ese bicho Y más rápido, ¿eh? Ya va Bueno, ¿quién fue? A darme Paquete de apoyo listo para el envío Ajá Oye, no me está girando mucho el tanque, ¿eh? Oye, no me está girando mucho el tanque, ¿eh? No, no me dejaron No, no me dejaron Llegas Casi me salvo ¿Pero llevo tres? Eh, 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 eh Perdón, es el batido no Igualado del record Ah, pedimos Bueno, pero lo hemos intentado, ¿eh? Capturado uno, tres eliminaciones y asistencia Así que bueno, espero que te haya gustado Dale like, comentalo, compártelo Y en el próximo A ver si Platimos nuestro record Sí, 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 lo intentaré Vamos a disfrutar del momento Vamos a disfrutar Pero claro, ganando, disfruta Yo estoy tan sorprendido como vosotros Ya, 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 ya Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Cuidate hasta la próxima Besito, chau